¡Suscríbete al canal! Es un partido final, estamos en el fútbol europeo, puede sentir algo mejor, claro que puede sentir el estar jugando esta final, pero también puede sentir el otro, si la llegas a perder, ¿qué va a pasar? ¡Suscríbete al canal! Vamos a llegar un poquito más arriba a la estación Esparta, es un magnífico estadio Fernando, donde acá se jugaron partidos importantes de la Copa FIFA Confederación allá en el 2017, y no nos olvidemos que Portugal, por el tercer puesto, salzó con la victoria. Si alguien del otro lado está viendo este partido y es hincha de Monaco, que me disculpen por lo que les voy a decir, muy linda ciudad y demás, el Principado precioso, pero afición por el fútbol poca. Absolutamente nada, creo que tiene más afición por el automovilismo que por el fútbol, pero tiene su equipo. Van Kinkl, eran Xavi. Sigue sin parar, gana Terreno. No, va tu eje. Marco Fankl, Kinkl. Como cuando chicos jugabas a que la pared te devolviera la pelota, así se ven entre ellos en este equipo. Devolución permanente de balón. Aparece en la cancha, pero ojalá aparezca su fútbol también. Marito Goethe será fundamental hoy que entre en vida con el juego. Ok, vamos a hablar de Goethe. Ese es un jugador que no es alto, no es potente con los golpes de cabeza, pero tiene buen toque de pelota, regatea bien, velocidad y una facilidad para marcar goles impresionante. Hasta parece fácil con un arquero así. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Vaya disparo, pero por favor, esa atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Deciden jugar así el tiro de esquina. Prepárense para sacar otra vez desde el córner. El córner, lo juega en el corto. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Ahí se viene y lo va a tener. Cuidado con él, que puede ser. Excelente pase. Fulano. Gol. Están uno cero. No te puedo decir, Fernando, que este sea el gol definitivo. Empezar ganando es lindo, pero ahora hay que cuidarlo. Y, Fernando, esta jugada normalmente tienen que terminar en goles. La jugada es preciosa y la definición exquisita. Y es que seguimos con el partido uno a cero. ¡Van Kinkl! Pone fin al peligro. ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! ¡Ojo con este pase! Y ahora... Marco Fan Kinkl. Marco Fan Kinkl. ¡Acá cantamos gol! ¡Acá! ¡La parte de la pateja que se estuviera de alta! Una locura, Fernando. ¡Qué pedazo de gol! Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo río. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desemboló el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba. Tiene la pizarra por ahora, 1-1. Tiene la pizarra por ahora 1-1. ¡Van Kinkl! ¡Van Kinkl! El centro que mete en el área. Eran Xavi. Van Ginkle. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. ¡Qué manera de perder el balón! Esa pelota casi llega. Mala recepción. Vamos al lateral. Alexander Golovin. Se viene por la mano el jugador del Monaco. Ben Geder. El centro magnífico. Anda generoso este muchacho hoy. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. ¡Vamos! 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 Y nos ponemos en las filas que vincen en el segundo tiempo. Esta final de la UEFA Europa League en 45 minutos o quizás más. Vamos a conocer al campeón. Kevin Fola. A ver quién se queda con la mocha ahora. De acá se pueden descolgar en transición. A este no lo paran hasta que llega a abrazarse el gol. Ese es Mario Goetze. ¡Le pega con fuerza! ¡Enorme paradón! Este es uno de aquellas para ganar partidos. Con disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. ¡Vaya zapatazo que le ha metido Mario! Ahí lo vemos de nuevo. Este disparo larguísimo y la enorme atajada. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Marco Fankin Cal. Y ahí lo tiene. Una buena compañía de seguro para este equipo. Alexander Golovín. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Jelson. Inicia despeinado el arquero con esa. Sí. La pelota iba para afuera. Y no tuvo ni que moverse. ¡No! Mario Götze. Eran Sabi. Madhu Götze. Madhu Götze. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Eran Sabi. Y el balón que vuelve. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. ¡Y está! ¡Va a estar arriba en la cupa! ¡Se pueden quedar con la cupa con este gol! ¡Qué importante que este gol, Fernando! Se ponen por delante. ¿Quién se lo puede creer? Ni ellos, ni nosotros tampoco. Vamos a disfrutar otra vez de estos pases pusidos para armar una granja. Y qué querés que te haya. Fue un cañonazo de media distancia. Nadie juro parar esa pelota. Y se convirtió en gol. El partido por ahora, 2 a 1. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Iran Sabi! ¡Iran Sabi! Y va la pelota de regreso. Mueve la pelota de un lado a otro. Busca una oportunidad. Götze ahora. ¡Oh, que le pega! Bien bloqueado eso. ¡Götze! Atento que la jugada sigue tapadón del arquero. ¡Bien ahí el porquero! ¡Qué oportunidad se le acaba de escapar! Kevin Folland. Ahí tratando de cuidar el balón. Kevin Folland. Mira cómo cuidan la pelota este muchacho. Pero a su hermana la quiere tanto. ¡El centro magnífico! ¡Gol! ¡No llegó tanto Marito! ¡Este equipo no afloja! ¡Este equipo sigue dando pelea! ¿Quién se podría imaginar, Fernando, que en este último suspiro, en este poquito tiempo que queda para que termine la final, llegara el espacio? Por favor, señor director, ¿podría pasar otra vez en este centro que terminó el gol? Ahora me digo, este jugador es un fenómeno. Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertirlo. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. ¡Qué manera de terminar un partido, mamita! Yo te digo que un gol puede venir en cualquier momento, a pesar de que quedan pocos minutos para que termine el partido. ¡Eran Zahavi! Marco Fánquincal, bien tapado ese centro. ¡Por este arquero que el partido sigue empatado! ¡Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy! Bueno, estos dos entrenadores, como cuando estás jugando al FIFA y de repente le mirás el control al otro, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Los dos hacen el cambio al mismo tiempo. El córner, lo juega en el corto. ¡Iran Zahavi! Marco Fánquincal. Y hasta acá llegó Guarán, corte defensivo. Alexander Golovín. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Partido muy parejo que termina con tuño igualado. Nos vamos a la larga para conocer al ganador. Gracias por ver el partido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.